Gran consternación ha generado en el huila la muerte de dos menores de edad luego de que resultaran con graves quemaduras en una conflagración que se generó por el almacenamiento indebido de gasolina. Belsi Trujillo, ¿qué fue lo que pasó? Ana Milena, pues este lamentable hecho se originó en zona rural del municipio de Garzón. Al parecer la conflagración fue provocada por un cortocircuito en el preciso momento en el que los niños se encontraban jugando en una habitación donde sus abuelos mantenían gasolina almacenada. Los pequeños habían estado jugando allí, habían manipulado los galones plásticos, se había regado algo del líquido y en el momento del cortocircuito una chispa ocasionó esta tragedia. Los dos hermanitos se encontraban cerca a un lugar donde sus abuelos mantenían gasolina en galones de plástico. La chispa de un corto inició las llamas que causaron afectaciones en los pequeños de nueve y seis años de edad. Es una paciente que llega con una quemadura del 80%, varias áreas con quemadura de tercer grado, algunas de segundo, de primer grado, su inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica, falla renal, falla respiratoria. Debido a la gravedad de las quemaduras, los menores fueron trasladados de Garzón a Neiva, allí fueron estabilizados y posteriormente enviados a Bogotá. Remitida del municipio de Garzón y que llegan a una condición muy crítica. La necesidad del ingreso en esta institución radica en estabilizar la paciente, por lo cual la paciente lleva a la unidad de cuidados intensivos. Ante la gravedad de las quemaduras, los dos menores fallecieron hoy en el pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de la capital del país. Las autoridades lamentaron el hecho y recordaron que expender gasolina en lugares no autorizados no está permitido. La casa o la residencia de los abuelos parece que había una venta clandestina de combustible, un centro de acopio para la venta de este elemento para el sector rural. La Secretaría de Infancia, Mujer y Adolescencia hace un llamado a los padres de familia para evitar tragedias de este tipo. Bueno, tenemos que buscar en las familias entornos protectores, digamos, esa es una obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, donde tenemos que garantizar que realmente todos los derechos de nuestros niños sean garantizados. Los cuerpos de los menores serán trasladados en las próximas horas a su lugar de origen. Este lamentable hecho en el departamento de Luila se suma a otro registrado en las últimas horas, en donde un menor también resultó con graves quemaduras de segundo y tercer grado luego de que se acercara a la cocina y allí una olla con agua caliente pues cayera sobre su cuerpo. Las autoridades y los defensores de los derechos humanos de los niños en el Huila hacen un llamado para que los padres y cuidadores estén al tanto de qué hacen sus pequeños y nunca perderlos de vista. Desde Neiva, en el Huila, Belsi Trujillo, Noticias Caracol.